Una parada de tren que es inaccesible completamente, todo el mundo que la conoce en Fuenlabrada entiende por qué. En esta dirección mantuvimos una conversación con el presidente de Renfe y le hice notar esta situación. Nos adelantó que en breve nos mandaría una propuesta de convenio para poder rehabilitar y cambiar la estructura de esa estación, una remodelación que va a ser integral, no hemos visto todavía, tienen que desarrollar el proyecto lógicamente. Y nosotros lo hemos recibido como una muy buena noticia para la ciudad. Hay que tener en cuenta que no solamente es un convenio que firmamos con Renfe, sino que también Adif, que es la otra empresa que también tiene responsabilidades en la estación de cercanías. Y señalar que esto es complicado, porque al final poner dos instituciones, como son dos empresas públicas, como son Renfe y Adif, de acuerdo para firmar este convenio, pues ha tenido sus dificultades, que en este mes hemos venido puliendo ese convenio y que en breve me garantizaron que íbamos a firmarlo. Les he invitado incluso a hacerlo en nuestra ciudad para que, bueno, pues para que incluso poder invitar a los colectivos que han sido también los artífices de esta reivindicación, que yo como alcalde, pues me ha tocado defenderla y muy gustoso, porque creo que es una reivindicación oportuna, necesaria, y que lo que va a producir es que en un espacio de tiempo, una vez que salga el proyecto, se realice el proyecto, se realice la licitación, pues habrá que acometer las obras y creo que es una muy buena noticia para la ciudad.